Reducir la brecha de la pobreza y lograr un marco de igualdad de derechos y oportunidades es el objetivo del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe en la nueva presentación de Ley Marco. La iniciativa fue elaborada y representada por la Comisión Interparlamentaria de Cohesión Social y Lucha contra la Pobreza. Esta ley marco que lo que hace fundamentalmente es instar a los países a llevar a cumplimiento los compromisos que ya tenemos suscritos en función de abrir espacios y lograr esa anhelada igualdad de oportunidades. ¿Cómo lograr esa igualdad en los países como Centroamérica? Desde el plano legislativo lo que a nosotros nos compete es hacer una gestión de abogacía a nivel político para incorporarlo en la agenda política. Eso supone un logro muy importante en tanto que estos temas como usted sabe han estado digamos como que a la saga. Sí son importantes pero no tan importantes como para ocupar un punto relevante. La expectativa que nosotros tenemos como órgano regional es contribuir un poco a coadyuvar en ese esfuerzo. El legislador costarricense Luis Vázquez Castro destacó la importancia de FOPREL en la coordinación y presentación de leyes marco que contribuyen a solucionar los problemas integrales que afecten a la región centroamericana y países del Caribe. Entre otros temas también analizamos el tema de seguridad, narcotráfico, corrupción, medio ambiente, temas específicos como el tema del agua, cielos abiertos en el tema que nos ocupa que es de mucho interés puesto que a nivel de turismo regional estamos viendo muy afectados por el tema de las tarifas aéreas, ya estamos metiéndonos en ese tema. Así es que muy contentos de ya estar recibiendo aquí a diputados y diputadas de toda la región centroamericana y de la cuenta del Caribe. Entre sus funciones, FOPREL se encarga de promover el desarrollo de los estudios legislativos que aseguren el apoyo e intercambio regional de consultas para imprimir mayor eficiencia a las tareas parlamentarias en cada país. Este foro está integrado por los parlamentos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México. Gracias.